Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a su canal de Yendy Love. Les traigo un video. Dije, ¿qué les grabo? ¿Qué les grabo? Pero pues como estamos encerradas y luego he estado, pues a veces limpiando o luego a veces, como les digo, anoto que me hace falta. Lo traigo del súper. Mucha gente manda a pedir sus cosas en lugar de ir al súper, ¿no? Yo hoy te estoy yendo un día sí y un día no, chicas. Entonces les quise hacer un video de lo que yo pienso. No sé cada quién. A lo mejor si alguien le quiere agregar algo a este video, adelante. O quitarle algo adelante. Yo nada más lo estoy poniendo así como que para mí es esencial tener en tu casa las que no quieran estar saliendo, muchachas, y decir, ching, tengo que salir al súper o las que piden el súper, como ustedes vean. Pero yo siento que estas son cosas esenciales que debe tener uno en esta cuarentena. En tu casa me refiero a, con respecto a la comida, que es lo que más gastamos y lo que más se ocupa en esta cuarentena, muchachas. Entonces les voy a mostrar. Yo a mí, a mí, o sea, cada quien les digo, cada quien puede, porque luego a veces muchas gentes luego te pueden decir, ay, ¿cómo tienes eso? Eso no, eso no, o así, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista, muchachas. Entonces, para mí es esto. Ustedes les digo, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren quitar algo? Pues ya cada quien. Yo es mi idea y lo que yo hago en mi hogar. A mí no me puede faltar lechuga, muchachas. En mi refri no me puede faltar lechuga. De hecho, voy a comprar otra porque, vean, es la que yo compro, la hidropónica. Me queda un trocito. Este es de la marca EVA y cuesta entre 28 y 30 pesos, más o menos. Vean, me queda un pedacitito. No me puede faltar lechuga. O sea, no, siempre tengo que tener lechuga en mi refrigerador. Otra cosa, las espinacas, chicas, las que les mostré. ¿Por qué espinacas? Ya sea que para una ensalada, o quieres hacer unas espinacas con huevo, o sea, para el desayuno, o un licuado verde. O sea, no sé. Pero siempre hay que tener espinacas. Siempre. Yo es mi punto de vista. Otra cosa que siempre hay que tener, chicas, obviamente es pan. Pan, este... Pan... Yo, a mí me encanta comprar este pan de centeno. Y a mi esposo para el trabajo, este, le he estado haciendo unos sándwiches con aceite de oliva, sin leche y sin lactosa. Este es nuevo. Dice pan bimbo natural. Vean. Tiene, este... No tiene conservadores. Este es con aceite de oliva, leche y sin lactosa. Aquí dice. Sin leche y sin lactosa. Mi esposo no ha visto que le compré esto. Él se lleva sus sándwiches. Pero está muy rico. Está muy rico el pan. No les puede faltar pan. De su preferencia, pero pan para sándwiches. Jamón y queso. Jamón. A mí me fascinan estas de Filadelfia. Hay unas que son light. Estas son de mi esposo. Luego compro yo este jamón Kiel. O luego compro el de este. Compro de varias marcas. Entonces siempre hay que tener jamón y queso. Yo todavía tengo queso panela. Que es reducido en grasa. Este, vean. Todavía me queda un trocito. Acá está. Siempre hay que tener jamón, queso y pan. Porque sí, chicas. ¿A poco no les... Más que hay niños. Por ejemplo, aquí luego dices. Chin. Se me antoja algo. ¿Qué puedo comerme, no? Ay, como que dices. Bueno, este. Una merienda, un sándwich rico. Más a los niños. Que hay que también cuidar su alimentación. Casi. Yo casi no compro pan bimbo blanco. No me gusta. No. Como que siempre se me quedó la idea que se pegue en el paladar. Entonces compro de otros. Otra cosa muy importante que siempre tengo en mi refrigerador. Son gelatinas, chicas. De hecho, ahorita estoy poniendo unas mías. Yo siempre me compro estas de Light. A mí me gustan. Ahorita me hice una de fresa. Y a ellos siempre les pongo de las de Gary. Ahorita todavía tienen ahí. Les acabo de hacer ahí. Pero siempre. Gelatina siempre, siempre. Es así como que te quita esas ansiedades de comer otras cosas. Entonces siempre, siempre. A otra cosa. Para los niños. Y para adultos también. Siempre hay que tener tajín. Miguelito. Miguelito de colores. Como para que se entusiasmen más comiendo la fruta. Y una jicamita. Pepino. Digo, ahorita no tengo ya pepinos y jicama. Pero por lo regular. Siempre tengo jicamas y pepinos. Siempre, siempre traigo una jicama. O pepinos. Entonces. Y limón. El limón no puede fallar. Entonces, chicas. Pues. Dos buenos aliados. De hecho, tengo. Ah, el líquido también. Es que lo tengo guardado. El líquido también se los recomiendo. Está muy rico. Le ponen a sus palomitas. Entonces siempre son buenos aliados. Otra cosa. Para. Porque ahorita luego están cerradas las tortillerías, chicas. Y luego. A mí me es difícil luego conseguir por aquí tortillas. Entonces yo. Siempre tengo tortillas guardadas. Pero estas que ya se van haciendo como muy duras. Que ya ni recalentadas. Las voy guardando para chilaquiles. Entonces, este. Yo creo que ahorita para el domingo voy a hacer una vez. Otra vez unos chilaquiles. Hago muy poquitos, eh. Estas que están aquí. Y en Walmart venden unas azules. Estas no se hacen feas. No sé por qué. Y siempre tengo una bolsa de tortillas. Ya saqué unas para recalentar. Y otras para chilaquiles. Pero siempre. Para no estar saliendo. Y como no me gustan los totopos. Me gusta más a mí freír la tortilla para chilaquiles. Otra cosa importante. Siempre son los tés, chicas. Siempre tengan de remedio un té de manzanilla. A mi esposo ayer le dolía el estómago. Ay, por cierto, ya se terminaron. Tengo que comprar té de manzanilla. Qué bueno que vi. Él se tomó el último ayer. A mi esposo ayer le dolía el estómago. Para un remedio, diría mi abuelita. Siempre tener té de manzanilla, chicas. Siempre, siempre, siempre. Cualquier cosa y eso nunca pueden fallar. Porque luego a poco no. Luego se recargan las enfermedades en la noche. Te duele el estómago y siempre es en la noche, ¿no? Eh, té verde para las que puedan tomar. A mi esposo y mi mamá, por ejemplo, les hace daño el té verde. No sé qué contenga que no les da taquicardia. Mi mamá y a mi esposo. Entonces, pero a mí me cae bien. Entonces, yo siempre tengo té verde. Porque me gusta tomármelo como a mediodía, como a la una, más o menos, antes de comer. O en la tarde después del ejercicio. Siempre. También pueden tener... Este, no tengo la caja aquí, chicas. Oh, ya se pegó esto. Aquí está. Aquí tengo mi de esta de los tés. Vean. Ustedes pueden tener los tés que ustedes gusten. Hay tantos para escoger, chicas. Eh, hay unos que se llaman actívate. De limón. De jengibre. También estos no pueden faltar, chicas. Los venden en Walmart. Y se llama Serena Té. Dice que es mezcla de cien flores. Ideal para disfrutar al máximo tu día con exquisito sabor que te encantará. Debes de tener cinco minutos de reposo. Como que te relaja este té. Y más en la noche antes de dormir te relaja mucho. Entonces, para esas veces que... La verdad que luego lo que pasa es que en las noches no podemos dormir. Entonces, este... Pues un té siempre es bueno. Otra cosa, muchachas. Avena. Nunca puede faltar la avena para licuado, para fruta, para lo que sea. O sea, esta no me puede fallar. Se me termina el botecito y vuelvo a comprar, vuelvo a rellenarlo. A mí me gusta esta de Quaker. Y la otra, la otra que es de marca, que bueno, que no es de Quaker. Me gusta también. Este, de hecho, no he comprado. Y es muy barata la avena, chicas. O sea, la verdad es súper barata. Entonces, no puede faltar tampoco. Otra cosa que tampoco puede faltar en tu despensa, chicas, y en esta cuarentena, son los atunes. ¿Qué tal que por algo dices, ching, este, no tengo que comer y este, o tengo hambre, ¿no? También quiero saciar mi hambre. Me hago un sándwich de atún, o simplemente te lo comes solo, o con unas galletitas integrales, o los niños unas galletitas de las Ritz, se llaman, o canapinas. Vean, a mí nunca me puede faltar el atún tampoco. Ya nada más lo abres y ya, ¿no? Otra cosa, maíz palomero, chicas. El maíz palomero tampoco me puede faltar. Las palomitas de maíz no me gustan. Este, de maíz de microondas no me gustan, porque para empezar nunca me quedan. No sé por qué siempre las palomitas del microondas se me queman. Siempre, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí siempre se me queman. Y entonces siempre tengo que tener maíz palomero. Yo no compro de la marca que sea. Esta bolsita te cuesta como $16 pesos. De otras más económicas como $13. Entonces ahí ustedes van calculando. Esta, este, está nueva. Y siempre se nos antojan. Ay, que vamos a ver una película. Ay, pues palomitas, ¿no? Me gusta más hacerlas. Ay, otra cosa que compré y que quiero volver a comprar son unas barras de estas de amaranto. Un snack. Si tienen hambre, chicas, o a los niños, no hay que estarles dando pan de dulce. Aquí en esta casa no consumimos pan de dulce. Mi esposa hasta me dice, uy, ya me acostumbraste. Dice, yo con mis papás comía pan de dulce. Dice, y tú, y este, y no, eh, él no. Desde que nos casamos, él no. Muy rara la vez es que llegamos a ir al bollo que nos queda cerca y que decíamos, ay, vamos a escoger un pan de dulce. O que en Walmart, un, ni siquiera una vez a la semana, chicas. Yo creo que una vez en un mes comemos un pan de dulce. En esta casa no se consume. Este, entonces a los niños no, no quieran quitarle su hambre a los niños. Así como que, chin, ay, mamá, tengo hambre. Y con tal de que, pues, ay, pues, toma un pan. O sea, no. ¿Por qué? Porque los niños, si no, este, van a salir rebotando de esta cuarentena. Y más inactividades y sin nada, pues, peor. Entonces, yo les recomiendo, más que nada a los niños también, que ustedes siempre tengan un snack, chicas. Eh, un snack, ¿qué podría ser para las que no me entiendan? Bueno, y que la mayoría lo entienden, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, yo, por ejemplo, desayuno como a las nueve y media, diez de la mañana, almuerzo, desayuno, almuerzo. Como doce y media, ya me está así como que mi estómago como que, ay, ¿se me antoja algo? O me como una gelatina. Una gelatina de estas, ¿no? Me como una gelatina y este, o si no, una fruta. Ya. Ya a las tres de la tarde, a más tardar, estoy comiendo. Ya como mi comida y todo eso. Y después ya, este, termino de comer. Y ya, me subo a hacer mis cosas. Casi siempre me subo a hacer todas mis cosas. Ya como a las cinco de la tarde a mi recámara, a ver mi serie, lo que sea. Ya como eso de las seis, chicas, me está dando hambre. Entonces, lo que hago es comer otra gelatina. A veces ya no, si quieren, sí. Pero si no, me como un snack. En lugar de traer papas y todo eso, que la verdad a mí me encantan las papas, los chetos y todo eso, chicas. Pero no. Trabajando. No son tan buenas. No sé. Un nutriólogo me lo tendría que decir. Este, apenas las voy a destapar porque como ya se me van a terminar las barras. Ah, sí, mira, trae cacahuate, arándanos y, ¿cómo se llaman? Este, ¿cómo se llaman estas? Almendras. Vean, vienen así. Vienen nada más cuatro unidades. Sin colorantes ni conservadores, arándanos y frutos secos. Son de bimbo, por si las quieren probar. Yo apenas hoy voy a probar una al ratito, chicas. Pero se ve buena. Vean, este también puede ser un snack. De decir, hoy tengo hambre, ¿qué me como? Un snack. De hecho, yo creo que ahorita me voy a comer uno o no sé. Y ya, chicas. Entonces, este, pues esto es lo que más o menos les digo lo que no me puede faltar en mi casa. Digo, hay más cosas, ¿no? Pero esto es así como que lo principal que no te puede faltar, chicas, porque... Este... Y de fruta, por ejemplo. Yo siempre de fruta tengo manzana. Ya se me terminó también. Al rato voy a ir al súper. Manzana y plátano como que es lo esencial que siempre compro. De repente puedo comprar fresas, no tan seguido. Papaya. Este... ¿Qué más? Pero casi no. Casi siempre es plátano, manzana, fresas y papaya. Es así como que lo máximo que compro de fruta porque... No, o sea, casi, casi siempre es eso. Casi siempre compro mejor pepinos y jicamas. Pepinos y jicamas. Siempre tengan unos pepinos en su casa y unas jicamas que te duran mucho. Yo compro una grandotota, la limpio y la corto y la tengo en un molde. Entonces ya si se me antoja saco unos pedacitos y ya me pongo con limón y todo eso. Ese también puede ser un snack. Entonces esto es lo que no puede fallar, chicas. O por ejemplo el queso. Que dijeras, hoy se me antojó. A lo mejor el sándwich no. Quiero una tortilla de estas de maíz con tantito queso panela, ¿no? Eso puedes merendar con unas hojitas de lechuga. Entonces esto es así como que lo esencial para mí esta cuarentena tener en casa, chicas, en nuestra cocina. Y no sé ustedes qué más le quieran agregar. Yo... ¡Ah, pan tostado! Es que también ya no les mostré porque me quedan dos rebanadas. Siempre tengo pan tostado. ¿Por qué? Ya sé que pan tostado o galletas marías. Porque luego dice, por ejemplo, Diego es fanático de las príncipe y todas esas galletas. Pero ya procuro no dárselas tanto. Nada más una vez a la semana porque tienen mucha azúcar. Entonces, este, procuro no. Entonces, digo, digo, sé tanto. Diego, pues queriendo, ¿no? Se come el pan tostado ese que no es así como que wow, le fascine. Y no, tampoco hay un montón de mantequilla y mermelada, ¿no, chicas? O a lo mejor hay la mermelada que es baja en azúcar. A lo mejor le pueden poner tantita. ¿No te gusta el pan tostado, verdad? Casi no, pero se lo come. ¿Cómo te has sentido esta cuarentena, Diego? Muy bien. Nunca había sentido, me había sentido tan bien. Ah, porque durmió hasta las 11. Entonces, chicas, este, pues, ah, tomar mucha agua simple. El agua simple aquí también se termina rapidísimo. Este, el pan tostado, les digo, siempre se antoja, ¿no? Con uno, ah, puede ser que también, ahorita no se los mostré porque ya no tengo. No pueden olvidarse de frijoles. También siempre tener frijoles, chicas. A lo mejor quieres un pan tostado con frijoles, ¿no? Hasta dices, ay, qué rico. O, por ejemplo, a mí me encanta el pan tostado con trocitos de fresa y miel. También miel. Aquí se me olvidó ponerla. También aquí la tengo. Acá la tengo. Que ya se me va a terminar. No puede faltar su miel, chicas. Vean, esta me la compró mi esposo. Pero ya, va hasta acá. También la miel no puede fallar, chicas. Algún remedio para la garganta que con esto, que para una mascarilla, para tu fruta. No sé. Hay cantidad de cosas. No sé ustedes qué opinan, qué piensan. Pero, bueno, yo las dejo, chicas. Voy a poner mis gelatina que ya se va, si no se va a cuajar. Voy a ir al súper a traer unas cosas que me faltan porque todo se va terminando aquí en la casa. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos muy pronto. No olviden suscribirse y, este, se va a subir primero este video. Porque también les tengo la reseña de unos rimmels que estoy utilizando, que están buenísimos y me encantan. Entonces, este, les voy a tener la reseña de esos dos rimmels. No sé si hoy o mañana. Pero este video sí se sube hoy, viernes de chisme. Nos vemos. Bye.